y después de esta breve pausa continuamos con esta charla bueno, les comento, es la última ronda, ya son las conclusiones y vamos a tratar de ser más concretos para que los ciudadanos, para las personas que nos están viendo bueno, conozcan cada punto con una respuesta muy concreta y muy fácil de digerir para ellos mismos, ¿sale? ¿sale? Comenzamos, bueno, con la respuesta que quedó pendiente antes de irnos a la pausa y la ronda sería la siguiente, seguiría Emanuel Victoria, Sócrates Campos y terminamos con la conclusión de Jorge Toledo. Ok, los tres problemas, bloqueos, inseguridad y el tema de la basura, bloqueos, independientemente del pacto por Oaxaca, lo que lo que pienso hacer es un plan de contingencia vial, ¿qué significa esto? Que los, las partes que ya están detectadas por toda la ciudadanía donde se dan los bloqueos, vamos a generar un plan ya oficial, es decir, la ciudadanía ya lo hace, pero vamos a hacer un plan oficial para habilitar contrasentidos, para para este, la habilitación de otras calles, de otras vías, para hacer un poco menos sufrible el tráfico que se genera cuando hay un bloqueo. Segundo, y pegado con el primero, vamos a crear un cuerpo vial de policía de reacción inmediata, que pueda estar en el momento del bloqueo inmediatamente para guiar y facilitar el tránsito de los vehículos. Tercero, vamos a aplicar la ley forzosamente y con todo, con todo el rigor cuando se afecten a terceros el patrimonio o la persona de terceros, cuando haya lesiones al patrimonio, a la persona de terceros, vamos a aplicar la ley con toda energía y con los parámetros y con todo lo que ya se reconoce de la Suprema Corte de Justicia y las leyes que tenemos aquí en el Estado para el legítimo uso de la fuerza. El segundo problema, inseguridad. Inseguridad, lo que pensamos atacar desde dos vías y desde dos acciones. La primera, la prevención del delito. La segunda, el mejoramiento de las instituciones policiales. En cuanto a la prevención del delito, pensamos hacer o fortalecer si ya existe comités vecinales de prevención del delito. Que esto permita juntar a los principales actores de cada una de las colonias. El maestro, el padre de familia, los vecinos, desde luego el del convive, si existe convive, a los grupos representativos, a los líderes podríamos llamarlos de alguna manera y empezarlos a capacitar en cultura de la legalidad, en denuncia del delito, en vigilancia. Hay sistemas electrónicos, ya existen sistemas electrónicos que pueden dar mecanismos inmediatos para que haya una mejor respuesta en 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 la colonia en la que en la que esté sucediendo algo. Por el lado del mejoramiento de las instituciones policiales, vamos a empezar o continuar, si es que ya lo está haciendo el ayuntamiento, evaluando a los policías para depurarlos y aquellos policías que no sean dignos de confianza, ya que se les detectó algún rasgo de no confiabilidad, como puede ser que sean susceptibles de corrupción o no sepan cómo atacar un problema, los vamos a tener que sacar de los cuerpos policiales y dejar únicamente a la gente que sea digna de la confianza de acuerdo a sistemas que ya existen a nivel nacional y a nivel estatal. A estos elementos policiales los vamos a capacitar para que sepan qué hacer en cada una de las situaciones que se les pueden presentar en el día a día. Una vez evaluados y capacitados, los vamos a equipar, les vamos de acuerdo a los recursos que tenga para ese sector, el municipio, les vamos a dar todo lo que se pueda para que puedan hacer su trabajo de mejor manera. Y por último, vamos a fortalecer los módulos de policía que ya existen y a crear nuevos. Vamos a hacer una revisión salarial y vamos a tratar de incrementar, después de hacer esa revisión salarial, el estado de fuerza. Lo ideal sería que tuviéramos un estado de fuerza abundante que permitiera luchar contra la delincuencia, pero eso tiene que ser a partir de un análisis financiero, desgraciadamente hay que ver el dinero. El tema de la basura, el tema de la basura, yo quiero empezar por algo, interactuar con la ciudadanía. Creo que si todos nos concientizamos en cuanto al tratamiento que desde la casa le tenemos que dar a la basura, le vamos a ayudar muchísimo a la autoridad, separándola únicamente en orgánica y en inorgánica, estamos haciendo un paso enorme para solucionar el problema de la basura. Si a esto lo trabajamos conjuntamente como nosotros, como autoridad municipal, y creamos la infraestructura y la estructura necesaria para que esa clasificación de la basura que ya se hace en la casa se respete y se lleve hasta su último destino, vamos a eliminar mucho del porcentaje que diariamente sale de la basura y podemos incluso hacer hasta un negocio con lo que resta de la basura, no un negocio para el ayuntamiento que participe la ciudadanía. Yo como presidente municipal no quiero hacer negocios como con empresas o ver a cuánto le quito a una para licitar o nada. Organicémonos los que ya están metidos en el tema de la basura, pero la gente obrera, la gente del pueblo, participemos todos del negocio de la basura, pero a través de la cultura del reciclaje y de la infraestructura que el ayuntamiento tendrá que poner para eso, y así vamos a poder manejar de mucha mejor manera la basura. Esos son los tres problemas. En cuanto a la parte de si voy a ser un presidente municipal de los que sale, de los que viajan, no, yo voy a atenderlo. Tres años son muy poquitos, tres años son muy poco para poder hacer todo lo que se necesita hacer, se está grabando, no voy a salir, voy a atender los problemas, todos los problemas, todos los días del horario que físicamente me permita el cuerpo, porque tengo las ideas muy claras de lo que se tiene que hacer, hay que aplicarlo y hay que empezar a vencer los obstáculos que seguramente me voy a encontrar, hay que depurar las oficinas, hay que cambiar las estructuras, hay que buscar a los mejores perfiles, hay que empezar a ver cuánto dinero realmente tenemos y aplicar esto que ya tenemos muy claro de cómo vamos a atacar los problemas principales de la ciudad. Ok, vamos con tu última pregunta. Sí, bueno, ya nos dijiste cuáles son los tres principales problemas de la ciudad y que eres ciudadano, ese tema de la ciudadanía, lo insistes mucho, creo, coincido con todos, que todos somos ciudadanos. ¿Por qué voy a creer en tu propuesta? ¿Por qué debe la ciudadanía creer en tu propuesta a diferencia de los demás candidatos? Ahí necesariamente tiene que haber un voto de confianza, no, si yo pudiera trasladar mentalmente a la gente hacia un futuro y ver que efectivamente cumplí con lo que tenía que hacer, lo haría, pero no está dentro de mis posibilidades. Ahora, caer en la demografía demagogia de firmar acuerdos ante notario, yo lo hago con mucho gusto, si con eso la gente queda satisfecha y siente un paso de confianza, yo firmo todo lo que estoy platicando aquí, lo firmo ante notario público para que se haga el compromiso, pero necesariamente se tiene que apelar a la confianza de la gente porque de otra manera, ¿cómo hago yo para garantizarles ahorita que sí voy a cumplir cuando existe tanta desconfianza hacia los políticos y hacia los partidos? Es materialmente imposible que yo pueda darle la seguridad a un ciudadano de que voy a cumplir y no porque no vaya a cumplir, simplemente porque el status quo ya ve a la clase política y a los partidos como personas que únicamente están en, y es cierto, buscando un beneficio, un beneficio personal, entonces apelo, apelo a la confianza y a que me conozcan, a que conozcan las propuestas, creo que de la simple lectura de las propuestas que están en internet, pueden ver que son viables, aquí no he dicho nada, es decir, yo no vine a decir que voy a solucionar el problema del agua y agua para todos, todos los días, ni tampoco he venido a decir que voy a poner la clínica de la mujer, yo he venido a decir cosas que son viables y que se pueden hacer, es decir, nada más hay que leerlas para saber que todo lo que yo estoy diciendo se puede hacer, y he sido cuidadoso con el dinero y con otras cosas que me pudieran obstaculizar en algún momento porque lo que haga lo voy a cumplir, pero sí se necesita un voto de confianza necesariamente. Ok, Sócrates. Bueno, eso del voto de confianza, yo recuerdo que muchos políticos y así como muchas señoras que se dedican a la mala vida o buena vida, como lo quieras ver, ya de vieja les da por dar consejos. Entonces, no, yo pienso que aquí tenemos un serio problema. Tú me hablas de un pacto, es decir, está bien un pacto por Oaxaca, ya lo hicieron, ya lo firmaron, en los tiempos, en este gobierno se firmó un pacto por Oaxaca a través de Jesús Martínez Alba, sin más, no recuerdo, y ese pacto por Oaxaca quedó, pues en nada. Los pactos simplemente son manejados para establecer manipulaciones y acuerdos que finalmente terminan en dinero, en recursos. Porque eso es lo que ha pasado. La política en Oaxaca ha estado controlada por verdaderas mafias de carácter económico, de carácter político, de carácter familiar, de carácter empresarial, etcétera. Los ciudadanos y los partidos no han influido en su verdadera política. Entonces, dentro de este esquema real, de esta realidad, la realidad política, ¿qué vas a hacer? Sí, vuelvo al tema, que el pacto por Oaxaca es un pacto entre ciudadanos, es decir, no va a intervenir el Estado como tal, y por lo tanto no va a haber recursos. Es decir, yo sé que eso es muy utópico y a lo mejor, como ordinariamente se dice, es un sueño guajiro, pero es que si nosotros no apelamos a la conciencia de la ciudadanía, estamos perdidos. Es decir, si nosotros ya perdimos la fe en que la ciudadanía responda conscientemente, no hay manera de solucionar. Pero siempre nos dejan a los ciudadanos todo y las autoridades. Tú aspiras a ser una autoridad. Tú, tú, yo creo que quieres ser presidente y eventualmente pudiera hacerlo. ¿Qué vas a hacer tú como presidente municipal? ¿Cuáles van a ser tus compromisos y qué vas a hacer? ¿Qué determinaciones vas a tomar? Hablabas de toma de decisiones a destiempo. Tú. Bueno, en todos los temas que sean del ámbito municipal, vamos a solucionarlos de la manera más eficaz posible. Es decir, si el tema del bloqueo, ya sea tema de educación, de transporte, de trabajadores, de algún, de cualquier organización, de lo que sea, son temas de naturaleza o de competencia municipal, yo mismo voy a actuar para que se concilie y para que se logre solventar el problema, porque yo parto de que estas manifestaciones surgen de la injusticia social, vamos a ser eficaces en ese sentido, vamos a a dar soluciones reales para que no haya bloqueos. Si el tema no es municipal, es de competencia estatal o federal, yo me ofrezco a servir de intermediario, a dar las condiciones, a coadyuvar con el gobierno del estado, con el gobierno federal, para que afecte lo menos posible al ciudadano, que sería lo que en ese momento a mí me interesaría. Desde luego que me interesa que se solvieron los problemas, pero no soy competente. Ok, vamos con la última participación de la noche. A ver, vamos a hacerlo un poquito didáctico, quizá, ¿no? Este, un poco aquí, problemas de la vida cotidiana, pues, del ciudadano de a pie. Primero, para ti, este, hasta dónde abarca Oaxaca, porque tenemos luego olvidadas las agencias y las colonias alejadas. Uno. Dos, tú me dices si es grave, muy grave, o está bien, cómo está, problema del transporte. Y obviamente, la solución. Si es grave, pues, ¿cómo le hacemos para corregirlo? La basura, delincuencia y sobre todo, el incremento de la delincuencia en el sector juvenil. Con esos tres. Antes de la respuesta, solamente la recomendación es que vayamos un poquito rápido para que de tiempo contestar cada uno de los puntos. Ok. Hemos visitado las tres agencias de la ciudad de Oaxaca. Nosotros vamos a empezar de las agencias y de las colonias más alejadas a lo más cercano. Creo que el primer cuadro de de Oaxaca se presume mucho, pero al final de cuentas están olvidadas las otras agencias. Vamos a empezar por ahí, vamos a llevar brigadas, vamos a rehabilitar y mantener los servicios que ya tienen porque empiezan a ser deficientes. Es decir, en poco tiempo lo que quiero decir es que vamos a empezar de lo más olvidado al primer cuadro de la ciudad, que es lo que está mejor. Transporte. El transporte es un tema de muchos intereses. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Vamos a aplicar efectivamente la ley. Los agentes de vialidad municipal van a aplicar la ley y van a van a meter en cintura los transportistas para que respeten los reglamentos que ya existen, el reglamento de tránsito municipal. Vamos a coayuvar, si es que hay voluntad por la parte de las empresas de transporte, para hacer un mejor sistema para los ciudadanos. Ahorita el... Y si no la hay. Exacto, si no la hay. Ese, pues es que yo no yo no tengo ahí facultades para quitarle las concesiones, pero si yo pudiera quitarle las concesiones, les quito las concesiones, lo que puedo hacer es aplicar la ley, aplicar los reglamentos y empezar a multarlos, empezar a... Si tienes posibilidad de quitarles todo. Eres el representante de los ciudadanos. Pero es que la ley de transporte, la ley de tránsito... Es que volvemos a lo mismo, son las leyes que no se aplican y hay magníficas leyes, pero no están aplicadas. De acuerdo, pero es que yo no tengo competencias. Pero hay decisiones políticas y las decisiones políticas las tiene que tomar un presidente. Las decisiones políticas que al final no van a ingerir en la realidad, esas las vamos a tomar, es decir, si hay que pronunciarse en algún sentido, si hay que hablar con el secretario de Vialidad y Transporte como representante del ayuntamiento, se va a hacer para lograr... Permíteme, yo creo que si un presidente municipal llama a la ciudadanía a manifestarse en contra del pulpo camionero, la ciudadanía lo acompaña y va y termina ese problema. Pero tenemos que tomar decisiones políticas. Sí, yo me estoy enfocando a la parte institucional y normativa, esta es una parte, como usted dice, política. Yo necesito presidente municipal que al cual le tenga yo confianza de que me va a defender. Claro, pero es que vas a estar ciudadano y ahora ya dices que eres institucional. Ya te pareces muy a la evolución. No, pero es que no. Vamos con el siguiente punto. La basura ya lo había dicho, vamos a empezar por la cultura del reciclaje y crear la infraestructura dentro de la ciudad para que esas cantidades de basura que se den se logren disminuir. Vamos a coayuvar con el gobierno del estado. Yo sé que ya tiene un proyecto para hacer un nuevo relleno sanitario, están buscando me parece un predio. Si el municipio lo tiene, se lo vamos a dar. Vamos a facilitarle las cosas al gobierno del estado porque creo que si trabajamos juntos podemos llegar más fácilmente a cumplir objetivos. El tema de la basura es uno. De todo lo que se pueda coayuvar para el beneficio de los capitalinos lo vamos a hacer. La delincuencia juvenil vamos a trabajar en la prevención del delito. Por eso es muy importante la prevención del delito porque todos aquellos jóvenes que ya se encuentran asociados de alguna manera y que están a un paso a ser reclutados por la delincuencia organizada se puede enfocarlos en otras cosas. Es decir, vamos a llevarles brigadas culturales, fomentarles actividades deportivas, artísticas. No sé si pueda, me gustaría poner una biblioteca en cada una de las agencias municipales y poner espacios idóneos para que practiquen el deporte. Pero si no puedo, lo que sí estoy seguro que puedo hacer es hacer brigadas y contratar a expertos en distintos temas y instructores, maestros, para que vayan de manera permanente y constante con una campaña permanente a las colonias y empiecen a convocar a los niños y a los jóvenes para inculcarles este tipo de actividades. Vuelvo al tema rapidísimo, si me da tiempo. Un minuto. Creo que no está peleado, es decir, yo también voy a hacer esa parte política, pero creo que no está peleado. Institucionalmente me refiero al respeto a las instituciones que ya existen para no quedar descatalogado como un anárquico. Creo que, pero eso no me quita, creo, la parte ciudadano. Creo que todos tenemos que defender esa parte. Con institución me refiero únicamente a respetar lo que ya existe y a manejarnos por el marco de la ley, sin que signifique que el hecho de convocar a la ciudadanía para hacer algún tipo de acción política en contra de determinados temas se haga. Yo había enfocado mi respuesta en esta parte porque creo que era la respuesta más adecuada, pero no descarto la parte de fomentar políticamente la participación activa de los ciudadanos. Apelamos a eso. Yo creo que, bueno, este programa debería de continuar, pero no es posible. Pudiéramos echar igual mano de otra hora para terminar de agotar todos los temas. Lamentablemente el tiempo se nos agota y quiero también recalcar que, bueno, las intervenciones han sido igual con todos los candidatos. Lo único que tratamos con estos cuestionamientos es de que la gente, bueno, conozca a fondo cada una de las propuestas. Esa es la finalidad de este programa y yo agradezco la participación de todos y cada uno de ustedes. Realmente creo que ha sido un programa muy enriquecedor y esperamos que la audiencia también lo vea así. Por el momento es todo. Muchas gracias por la visita aquí a MVM Televisión y bueno, por exponer estos puntos de vista. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y así despedimos. Conoce a tu candidato. No se pierda la próxima emisión. También vamos a estar cuestionando, bueno, a quién nos falta en este estudio es Javier Villacaña. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!